¿Cómo se ha desarrollado el gestor cultural en España? Es decir, montar exposiciones, dirigir espacios escénicos, auditorios, organización de eventos vinculados a la dinamización del patrimonio, fomento de la lectura, fomento también del tejido asociativo cultural de los territorios y bueno ahí ha sido un poco la dinámica en la que me he desenvuelto, además de haber sido uno de los coartífices del movimiento asociativo profesional en gestión cultural en Andalucía y en España. En este caso, ¿hay alguna diferencia en el que hace de la gestión cultural entre México y España? Bueno, no conozco la totalidad de lo que se hace en España y mucho menos de lo que se hace en México, lógicamente. Tengo referentes parciales y según los referentes que tengo, lógicamente hay diferencias, más que nada lo que tiene que ver con un capítulo de la gestión cultural que en España se pone menos en valor y sin embargo en América Latina en general y por supuesto en México en particular, si se pone en valor como es la gestión cultural comunitaria. En ese sentido, hay diferencias. Por lo demás, los paradigmas que de alguna manera articulan los discursos y las prácticas de gestión cultural son similares. Hay democratización de la cultura, es decir, el acceso de las personas a las artes, la democracia cultural, el acceso de las personas a la formación artística y al desarrollo de sus capacidades creativas. Pues eso coincidimos tanto en España como en México en los programas culturales que se ponen en marcha desde la administración pública. Quizá pueda haber una diferencia también en cómo están consolidados los tejidos de las industrias creativas y de las industrias culturales. Quizá en España puede estar algo más consolidados, pero creo que puede obedecer más a una cuestión de recursos que de verdaderas políticas de apoyo a las industrias culturales, que creo que son bastante criticables las que hay actualmente en España. Desconozco en qué medida esas políticas se están aplicando aquí en México. Pero bueno, sí creo que están dentro de un mismo contexto de apoyo a que, sobre todo, desde el sector más joven, más preparado, más cualificado, pues den el paso para constituir empresas de base cultural y creativa. Ahí coincidimos, pero bueno, quizá España, y en algunos territorios, en todos, puede estar más consolidada esa línea de la gestión cultural.